Música Me llamo Ascensión López, vine con 13 años de Huesca, emigrante, a trabajar y bueno, estoy en la Trinidad, llevo también un montón de años aquí me casé, aquí he tenido mis niñas y aquí he vivido la mar de feliz mi familia era pobre, a falta de recursos y encontramos una familia de allá del pueblo que tenían una casa aquí y ellos eran farmacéuticos y me dijeron si podía venir a su casa a servir y me vine a servir en mis primeros años en la Trinidad los pasamos canutas porque yo estaba sirviendo, entonces yo me compré el piso, era soltera me compré el piso en la Trinidad, después ya me habitué a vivir aquí pero ten en cuenta que yo venía del Paseo San Juan y fue un cambio muy radical cuando yo llegué al barrio me fue muy duro, un cambio del centro de Barcelona aquí una Trinidad que estaba, ahora ha cambiado mucho, hay muchos pisos pero yo todo esto, la calle Virgen del Lourdes era de barro era de barro, no teníamos más que el 40, un autobús, no teníamos metro muy diferente, muy diferente me levantaba por la mañana, preparaba los desayunos, limpiaba, arreglaba después me daban un par de horas para que yo pudiera aprender cosas o hacer catalán o aprender a coser y por la noche pues la cena y a descansar la inmigración ha cambiado mucho, muchísimo cuando viníamos aquí había trabajo al principio ahora no hay trabajo y ahora la inmigración pues no si vienen con trabajo me parece muy bien ahora si vienen sin trabajo es un problema muy grande porque hay que ayudarlos las relaciones antes éramos de otra manera antes nos conocíamos todos en un bloque uno se ayudaba a otro yo he tenido mucha ayuda porque me he encontrado sola y he tenido mucha ayuda de los vecinos pero ahora no, los pisos se han ido vaciando se han ido ocupando de gente y no hay, cierras la puerta y ya está, no hay ninguna relación y no hay ninguna relación